¿Cuántos están preparados para esta medida? Gloria a Dios, ¿qué están preparados? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay algo rojo en las calles que algo ha pasado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oye, me queda lo que yo no sé, ese es el valle que te ofrecí, que será de mi alma. Música 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 Música